En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Amadísimos hermanos y hermanas, en nombre de Cristo Jesús el Señor, y de María Santísima nuestra Madre, le saluda Erick Ramírez, que una vez más comparte con ustedes momentos de reflexión, bendito sea el Señor. Y quisiera hablar de el Santo Rosario, el Santo Rosario que inicia en el catolicismo la práctica del Santo Rosario en el año 800, en los monasterios se recitaban los 150 salmos de la Sagrada Escritura, pero esto se le hacía un poco difícil al laico normal, al que no era sacerdote, al que no era monje, ya que en la mayoría no sabían leer. Lo que crearon entonces y formularon una práctica llena de sencillez, una oración sencilla, una oración cargada de amor, una oración de fe, de humildes, porque la oración del Santo Rosario, amadísimos hermanos y hermanas, es una oración de humildes, solo la podemos recitar, meditar y contemplar aquellos que realmente pedimos a Dios que nos ayude, como la Santísima Virgen María, a ser humildes y sencillos, así como ella, bendito sea el Señor. Es entonces cuando se empieza la práctica del Santo Rosario, como decía, en el año 800, y vienen las 150 Ave María, conocemos en los tiempos actuales que ya son 200 Ave María, ya que el Santo Rosario compete ahora lo que es los misterios gozosos, los misterios gloriosos, los misterios dolorosos, y ahora ya recientemente adquirido y formulado, y también lo que es dictado y creado por su santidad, el Beato Juan Pablo II, los misterios luminosos. Entre la recitación y la meditación y la contemplación del Santo Rosario, es bueno decir, hermanos y hermanas, que hay promesas, hay promesas para aquellos que meditamos y rezamos el Santo Rosario. La primera es que nos ayuda realmente, gradualmente, a conocer a Jesucristo. El Santo Rosario nos ayuda a nosotros a, de una forma u otra, en resumen, conocer la vida, la muerte, la pasión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ya que en el rezo del Santo Rosario, amadísimos hermanos y hermanas, nosotros, en lugar de apartarnos de Jesús, como muchas veces se ha escuchado por ahí, que el Rosario es dedicado en absoluto a la Madre del Señor, a la Santísima Virgen María, sin embargo, bueno, nos acercamos a ella, la saludamos con la palabra del ángel Graviel, que Lucas 1.26 y siguiente narra, pero no deja a un lado la presencia real y cercana de Jesucristo, que realmente está en la meditación del Santo Rosario. Por eso, hay beneficios, beneficios y promesas, como ya decía. Y el primer beneficio es este, que en el Santo Rosario, como es una oración que realmente parte desde la anunciación, la encarnación del Hijo de Dios en el seno virginal de la Virgen María, y va atravesando, va caminando ella, esta oración sencilla, llena de poder y de autoridad, todo lo que es esta persona de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Otro beneficio, que sería el segundo, es que nos ayuda a purificar el alma. El Santo Rosario, mis hermanos y hermanas, sin lugar a duda y sin temor a equivocarnos, nosotros estamos purificando nuestra alma, ya que en el Santo Rosario, estamos pidiendo la conversión de nuestros pecados, la paz del mundo, el descanso eterno de las benditas ánimas del purgatorio, las intenciones de la iglesia, por las familias realmente, y sobre todo involucramos la nuestra, porque el Santo Rosario nos ayuda a nosotros a abrir desde adentro el espíritu, el corazón, el alma, para poder conectarnos con Dios, que está presente en cada oración que tú y yo realizamos aquí en la tierra, y que es elevada al Padre. No solo en el nombre de Jesús, sino que también ahora, por la intercesión de la Santísima Virgen María, a través de la meditación y la contemplación del Santo Rosario, tú y yo estamos entonces queriendo de Dios toda clase de presencia, y por tal motivo, cuando la presencia de Dios viene a nuestra vida, entonces nuestras vidas son cambiadas, son transformadas, y de ahí es que ya, como dice el apóstol Pablo, ya no vivimos nosotros, ya es Cristo quien vive en nosotros. Por eso el segundo beneficio, para los que recitamos el Santo Rosario, y meditamos los misterios en el Santo Rosario, pues, es esto, la purificación del alma. Nos ayuda a purificar el alma. El tercero es que da la victoria sobre las fuerzas del mal. El Santo Rosario va a decir, el Padre Pío, no hay arma más poderosa para destruir al enemigo que el Santo Rosario, bendito sea el Señor. Y fíjate que cuando nosotros decimos en una casa, en un lugar, bendito sea el Señor, o en la iglesia, o donde quiera que estemos ahí para meditar el Santo Rosario, en los misterios correspondientes, al día, bendito sea el Señor, en ese momento que usted y yo decimos, Ave María Purísima, hermano, la presencia del enemigo se va, porque llegó y hace presencia la Virgen María, y como hace presencia la Virgen María, y ella nunca está sola, ni anda sola, ni hace presencia sola, sino que se hace acompañar, y está acompañada de Jesucristo, su Hijo, llegó Jesús, llegó María, llegaron los ángeles, llegó tu ángel de guarda, cuando tú y yo empezamos el Santo Rosario, por eso el beneficio tercero es este, que nos ayuda a vencer las fuerzas del mal, usted está siendo perseguido, usted sufre de depresión, usted tiene algún problema, conflicto, dificultad, está buscando la conversión, la cercanía de Dios en su vida, o de alguien en su vida que usted quiere y ama, acérquese a través del Santo Rosario, para destruir las fuerzas del mal, bendito sea el Señor, usted quiere que su familia esté unida, que su familia se acerque a Dios, conozca a Dios, recite y medite el Santo Rosario, el cuarto beneficio a aquellos que nos acercamos a Dios, a través de la Virgen María, meditando el Santo Rosario, es que facilita y practicar la virtud, oye bien, facilita practicar la virtud, que es esto, bueno, nos ayuda a nosotros a ser con el prójimo, con el cercano, sobre todo en el hogar, con mi familia, amoroso, tierno, compasivo, misericordioso, comprensible, ¿por qué? Porque no podemos dejar a un lado, que a quien nos acercamos, en el Santo Rosario, bueno, es a Dios, absolutamente es a Dios, y en Jesucristo, su Hijo amado, pero, es aquella también, que realmente practicó la virtud, la caridad, sobre todo, cuando ellas, estando embarazada, dicho esto, por el anuncio del ángel, no se queda tranquilo, no se queda quieta, sino que va a servirle, a su prima Isabel, como dice el libro, el Evangelio de Lucas, bendito sea el Señor, el quinto beneficio, para aquellos que, amamos, a la Virgen María, amamos el Santo Rosario, es, que enciende el amor a Jesucristo, hermanos y hermanas, en lugar de apartarnos de Jesucristo, el Santo Rosario, nos acerca más a él, bendito sea el Señor, nos acerca más a él, nos enciende a nosotros, un fervor, una pasión, un enamoramiento, nos embriagamos, en la presencia de Dios, hermanos, el Espíritu Santo de Dios, viene en nuestra ayuda, coloca en nuestro interior, ese deseo de amar, de adorar, de bendecir a Jesucristo, en el Santo Rosario, hermanos, porque es a él, que le estamos conociendo, es a él, que estamos realmente, meditando y contemplando, desde aquel momento, bendito sea el Señor, de la anunciación del ángel, hasta que después, bendito sea el Señor, Jesucristo, instituye la Santa Eucaristía, en el quinto misterio luminoso, bendito sea el Señor, es ahí hermano, que el Santo Rosario, nos ayuda entonces, a enamorarnos más, de Jesucristo, el Señor, el sexto beneficio, para quienes recitamos, el Santo Rosario, es que, enriquece nuestra vida, con gracias, y méritos, si usted desea, y mucha gente, bendito sea el Señor, quiere un don, un carisma, quiere una gracia especial, a través del Santo Rosario, somos capaces, de arrancar, del corazón misericordioso, de Dios, por intercesión, de la Santísima Virgen María, en el rezo, del Santo Rosario, una gracia, una virtud, bendito sea el Señor, y sobre todo, los méritos, ahora, no son nuestros méritos, sino que los méritos, de Jesucristo, vienen hacia nosotros, bendito sea el Señor, la gracia, es colocada, como dice la palabra de Dios, que ahí donde abundó, el pecado, sobreabundó la gracia, bendito sea el Señor, por eso, el Santo Rosario, amadísimos hermanos, y hermanas, pues, nos ayudan a conseguir, gracias y virtudes, bendito sea el Señor, y no hay nada imposible, para Dios, y sobre todo, cuando lo pide la Virgen María, cuando lo pide la Madre del Señor, todavía es más fácil, para Dios, hacer un milagro, en tu vida, por eso, no tenga miedo, de acercarte, al Santo Rosario, y séptimo, y último beneficio, bueno, entre tantos, estos son algunos, pero yo digo, el séptimo, y como último, entre los que he traído aquí, como una nota, es que provee, lo necesario, para las, para que nosotros, podamos pagar las deudas, a Dios, que es esto, el Santo Rosario, nos ayuda a convertirnos, nos ayuda a nosotros, a arrepentirnos, de faltas, de pecados, veniales o mortales, claro, con una debida confesión, pero el Santo Rosario, nos va preparando, para este proceso, de conversión, en nuestra vida, y luego, hacer y tomar, una buena confesión, les hablado a todos ustedes, en este momento, de reflexión, sobre los beneficios, que podemos obtener, recibir, a través de la meditación, el rezo, del Santo Rosario, así que, no tengamos miedo, fíjate que el Rosario, parte de la cruz, y empezamos a caminar, y retornamos a la cruz, el Santo Rosario, en lugar de apartarnos de Jesús, nos acerca más a él, que Dios, y la Santísima Virgen María, te ayude a ti, y a mí, a tener fervor, amor y deseo, de hacer y meditar, el Santo Rosario, Dios te bendiga. ¡Gracias!